Cuando la práctica le hizo caso a la teoría, fue el tema central de esta edición del Foro Anual de Marketing, organizado por la Cámara de Comercio Americana del Perú. Código TV estuvo presente en el evento y conversamos con los expositores. Teníamos un gran reto que era llegar al consumidor actual, a un consumidor que no habíamos estado acostumbrados a llegar antes y decidimos comenzar a investigar y entender qué había detrás en la mente del consumidor para poder acercarnos, para poder conquistar su mente y para poder conquistar su corazón. Eso fue lo que nos motivó y lo que nos llevó a hacer este gran cambio de RIMAC. Obtuvimos muchísima información, muy valiosa toda esta información y tuvimos el gran reto de qué hacer con toda esta información y junto con la agencia Robill Raston y todo el equipo de RIMAC elaboramos una estrategia de comunicación que nos permitió llegar justamente a esas personas por la facilidad, por la sencillez de la comunicación, que es el recurso del dibujo animado. Cambiamos los códigos comunicacionales, rompimos con nuestros paradigmas y rompimos con la forma que tenía de comunicar la categoría de seguros en general y decidimos hacerlo de una manera sencilla, de una manera optimista y ahí es donde nace todo va a estar bien. Es una marca mucho más cercana, los clientes se sienten mucho más afines con nuestra marca, sienten que nosotros ya les estamos hablando a ellos en su idioma, en su lenguaje. En el foro anual de marketing me invitaron básicamente a hablar sobre insights, básicamente la parte teórica de cómo se aterrizó esto en el caso de RIMAC. A pesar de que nosotros no trabajamos la campaña en la agencia, conocimos muy bien, de buena fuente, tanto por la gente de RIMAC, el proceso creativo y eso me permitió más o menos analizar teóricamente por dónde fue este caso de éxito que nos tienen a todos, creo, en el ambiente publicitario orgullosos. Uno refresca la creatividad siendo otros. Creo que el mejor ejemplo es comenzar a hurgar tu propia curiosidad dentro de tu propio estilo de vida, dentro de tu día a día. Y la otra es no tenerle miedo a los problemas, sino buscar problemas, problematizar. Sin problemas no hay creatividad. O sea, el primer paso y el más importante es comenzar a hacerte las preguntas correctas para encontrar los problemas correctos a solucionar. Entonces ese es el primer punto para que nosotros comencemos a desarrollar un pensamiento diferente. Buscar más soluciones, pero teniendo en cuenta todos los problemas, todas las causas que generan estos problemas para poder tener distintas ideas, distintos puntos de vista. Estamos acostumbrados a consumir carne de pavita en Navidad y por ahí Año Nuevo, pero no lo hacíamos durante todo el año, lo cual para nosotros como empresa significaba una oportunidad porque nosotros criamos y tenemos el producto todo el año. Decidimos entonces trabajar en una estrategia de comunicación que apuntar a cambiar el hábito de todas las consumidoras peruanas para así lograr que la consuman y consuman esta carne de pavita semanalmente. Mira, este proyecto hasta el día de hoy está dividido en tres partes. En la primera parte el objetivo fue posicionar a la carne de pavita como riquisana y se consiguió el resultado. Ya la gente la percibía como riquisana y le estaba abriendo las puertas del menú familiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? En un segundo momento nos propusimos incrementar ese consumo. Ahora la gente la consumía, pero la consumía una vez al mes. Dijimos, no, necesitamos incrementar el consumo para incrementar la venta, obviamente, y trasladar ese hábito a una vez por semana. Y es así como nace los jueves de pavita. Y finalmente el momento en el que estamos ahora, que constituye la consolidación de ese consumo semanal y además empezamos a capitalizar sobre la marca porque hemos empezado a lanzar el producto ya empacado, ¿no? Si no está empacado no es San Fernando. Es importantísimo incluso para nosotros que exponemos y para la gente que atiende, yo creo porque nos reeduca o nos reenseña cosas donde no tenemos tiempo para mirar. Hablar de temas tan profundos como los que ha hablado Carlos Dulanto con los Insights, hablar de la teoría, la estrategia, ver en detalle casos como San Fernando y como RIMAC, no son momentos que tenemos habitualmente en nuestra vida. Entonces detenernos a pensar por qué funcionaron las cosas, por qué salen bien, qué hay detrás, es clave. Y el consumidor no solamente ha cambiado, sino que cambia todos los días. Ahorita está cambiando, nosotros somos consumidores y nos damos cuenta por eso, ¿no? Porque nosotros nos damos cuenta que hoy día soy una persona diferente a la que era ayer y a la que era hace un año. Entonces, las marcas lo que hacen es generar una comunicación bilateral entre esta marca y la persona, pero tú no conversas con alguien que no conoces o que no entiendes. Y si tú crees que conoces a tu consumidor y te quedas con el chip de sí, por ahí hoy es estudios, entonces yo ya sé cómo es, es cuando realmente pierdes piso como marca. Lo que tienes que hacer es como un seguimiento constante de las personas y entender en esta época de cambios cómo tu marca responde todo el tiempo a lo que el consumidor necesita en esta nueva faceta que adquiere cuando cambia.